¿Cuál es tu parte favorita de hacer tu trabajo? ¿Cuál es tu parte favorita de hacer Mopa Mopa? ¿Cuál es la parte favorita en el trabajo de Mopa Mopa para usted? Para mí realmente son las piezas únicas Pues cada pieza tiene una diferencia Una connotación como obra Porque cambia color, cambia forma, cambia el diseño Pero hay unas piezas que son ya las piezas artísticas Son ya, son otra cosa Pero yo trato de impregnarle la diferencia Por ejemplo, mire estos tres Son totalmente diferentes La decoración Entonces eso hace que cada pieza tenga un dueño propio Que le gusta, que le llame la atención O sea, ahí marca la diferencia Porque cuando es muy repetido Pues Hay gente que dice Yo quiero dos de los mismos Pero no van a ser iguales No van a ser iguales Mira, por ejemplo Este con este Son totalmente diferentes No en la forma Sino en el diseño Sino en el diseño Mira, por ejemplo Mira, por ejemplo Mira, mira Mira Ah, sí Sí Sí, close Muy bonitos Do you dream of At night when you're sleeping Do you dream of what you're going to make the next day? Que si Por la noche Sueña Con lo que va a ser El próximo día Más bien lo hago despierto En las noches Cuando me acuesto Digo Voy a hacer tal cosa Lo mismo Y mi esposa me dice Que ya está loco Porque me sé poner en el En el aire Muchas veces Porque uno tiene que mover la mano Y dice Yo quisiera hacer esto A ver ¿Cómo me va a salir? ¿Cómo me puede salir? Y al otro día Pues uno ya también Tiene la idea en la mente Y dice Voy a hacer lo que estuve pensando anoche Otras veces dice Lo que pensé anoche No es viable Entonces uno Uno va mirando Que puede plantearle Que puede colocarle a una obra A un trabajo Y las formas Por ejemplo Hay sueños Que le dan formas Que uno muchas veces Ni las ha visto Es como este platillo Este fue de una Estaba mirando una película De De extraterrestres Y dije Ese platillo está bueno Como para hacer un jarrón Ya lo dibujé Lo llevan del tornero Y ya me lo hizo Entonces Me faltó Fue las lucecitas Aquí Que bajaban Así Sí No Son cosas Que Sí O momentos Hay momentos En el día Que uno va a alguna parte Y dice Eso es bonito Y eso lo inspira Para hacer ¿Tienes Do you have many I forgot the word Apprentices Apprentices Right now Tiene Ahora tiene Muchos aprendices Voy a tener Yo le he enseñado Por lo menos a unos 200, 200 personas, aquí yo vivía en una parte y tenía un taller grande y allá pues podía enseñar, aquí es muy complejo porque es pequeño y pues requiere uno también de tiempo, de tiempo y eso ha hecho que yo deje de enseñar porque realmente no hay apoyos para generar esos espacios de enseñanza, pero si les he enseñado por lo menos a unas 200 personas, desde indígenas del Amazonas, indígenas de acá de Sibundoy, militares, de todo, gente que ha querido, médicos, ingenieros, o sea, se les ha enseñado a mucha gente. ¿Puedes decirnos sobre el significado de los diferentes motivos que utilizas en tu arte? Ajá, por ejemplo, este es un diseño que es un homenaje a la mujer, la gente le dice que es un mico, pero realmente es un homenaje a la mujer en las comunidades latinoamericanas, en muchas, en todas, el rombo, el rombo completo simboliza a la mujer y es la representación de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué quiso decir? Que la mujer es el ser más perfecto de la creación. ¿Por qué? Porque hasta bíblicamente, si nos remontamos a Adán lleva, Dios creó a Adán, Adán, y Adán no aguantó solo, le dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí solo? Entonces le creó a la mujer. O sea, Adán fue la prueba, el hombre fue la prueba, el primer prototipo. La mujer ya fue la perfección, bíblicamente. Y acá igual, la forma del rombo completo que significa la mujer, la fertilidad, el mismo diseño representa a Dios en la tierra. Entonces, ¿qué más significado puede tener un diseño? Y aquí esta colita, pues que se le colocó como un complemento, es el chulo cósmico, que es el comienzo, más no el fin de las cosas. Estas son unas cenefas universales, que se usan desde los celtas, y también se utilizó aquí. Este, este es un diseño de una cultura de Manaví, Ecuador, al sur del Ecuador, que como está en la costa, ellos simbolizan el firmamento, el universo, el agua, las estrellas y el firmamento. Sencillo, muy práctico, muy, 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 muy simple para entenderlo. Estas son las muescas. Las muescas son los tiempos que tenían los indígenas para determinar, o sea, eran formas, rayas, para determinar los tiempos. Esto lo hacían sobre los árboles, y iban entrecruzando, dependiendo de la importancia que tenía la luna, dependiendo de cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que cosechar. O sea, esas eran las muescas. Esto, esto por lo general se lo ha tomado como el camino de la serpiente. Este es el símbolo de las montañas, desde México hasta la Patagonia. Se ha usado este símbolo, que representa el camino de la serpiente, le llaman. Pero, pues, más representa el relieve, las montañas, todo ese ecosistema de la región latinoamericana. Entonces, de aquí pasamos a otra que, que, la estrella, la famosa estrella. ¿Por dónde era la estrella? ¿Dónde era que tenía la estrella? Esta escultura. Ustedes fueron de pronto a la, a la plaza del carnaval. Eh, sí la conocí. Miraron el, el monumento de las dos manos que recibe a los que entran a la plaza del carnaval. No le hemos prestado atención. Es un, es un monumento en bronce que lo hizo un, un señor que trabajaba en metal. Y hizo las dos manos como recibiendo al carnaval y a la gente que llega a pasto. Por eso es un símbolo de las dos manos. Y lo hice en esta escultura. Aquí encontramos la estrella de los pastos, que simplemente para la gente es un elemento de decoración. Pero en, eh, esencialmente, en las culturas precolombinas, este era un calendario que nos daba tiempos de siembra, tiempos de cosecha, espacios de dejar la tierra libre. Todo esto nos lo daba este calendario. Aunque ahora lo vemos como un elemento decorativo. Pero en realidad es un calendario. Estas son las guardas, lo que le digo, de las, de las, de las muescas que se realizaban. Aquí vemos otra vez el diseño, porque este fue creado para mostrarlo. Y la parte geométrica. La parte geométrica ya es inspiración propia, en donde, en donde trato de, de, de fusionar lo precolombino con el modelo mismo. Y el color que se le da a cada pieza. ¿Cuánto tiempo tarda en completar una obra de esta? Por ejemplo, esta, casi tres semanas. Esta. Esa, dos semanas, sin contar con el torno. Dos semanas, casi tres semanas. Estas, estas piezas llevan tres semanas también de trabajo. Solo de trabajo, solo de trabajo, de, de, de barniz, no de producción de la madera. Ajá. Por ejemplo, estas. Estas se demoran un día y medio o dos días en hacerla. No necesitan estas. Ajá. O sea, cada, cada, por ejemplo, esta. Esta le lleva tres días a hacerla. When you order wood forms from the, the, the people who work with the wood, do you order random pieces or do you know what you're going to order and what you're going to decorate before you order the wood pieces? Cuando usted solicita de los que trabajan, madera las piezas y ya tiene en mente lo que va a pedir o simplemente pide lo que ellos le puedan por lo general yo llevo planos yo hago el plano por ejemplo en esta pieza hago el plano y la llevo en el tornero entonces él ya basándose en los planos ya me realiza la pieza le llevo las medidas la forma la madera lo que tiene que hacerla este inicialmente era una macetera una base de macetera aquí va una macetera en vidrio y lleva unas hojitas como como de casa no de jardín sino de como de escritorio y es muy bonito pero igual tiene otra función así bonito entonces muchas veces uno crea una cosa muy puntual pero tiene que buscarle otra 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 función ya que por decir algo no yo no quiero maceteras porque no uso pero entonces le ofrezco la lámpara entonces la multifunción de los elementos es muy buena es muy buena porque por ejemplo este este era el tarjetero para las tarjetas de presentación era más bajito acá lo tenemos entonces en los procesos se va se va esto expresa ahí queda para la tarjeta entonces aquí era para las tarjetas y acá para el celular pero igual también puede usar las tarjetas entonces hay que irle buscando la funcionalidad a las cosas entonces dije las tarjetas ya poca gente usa no entonces el celular lo usa toda la gente ya sea en el escritorio en la casa y entonces dije no pues hagamos de la parte del celular más que de las tarjetas y un lápiz por lo general uno lo deja tirado entonces ya lo tengo ahí ya sé dónde tengo los lápiz dónde tengo los lapiceros y dónde tengo el celular entonces comienzo a organizar entonces crearle a la gente elementos para que organice sus cosas que si diseña las piezas para la madera cuando se la la madera cuando se la se la se la desbasta se la desbasta el diseño es para que el que trabaja con la madera haga eso o usted hace el desbastado 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 bueno muchas veces me entregan un desbastado pero hay veces que no me gusta entonces yo mismo cojo y y comienzo con la con la gubia como yo veo que es que es que es lo que yo quería porque uno muchas veces lleva una idea pero no no le copian lo que totalmente la idea entonces uno tiene que hacerle cambios por ejemplo a esto a esto tengo que hacerle cambio por qué porque la idea no es que golpeé el diseño aquí la idea es que esto vaya así entonces me toca colocar madera aquí y yo mismo ir haciendo para que esto me quede liso porque el diseño pues quiero que se le hace que no me corte o sea hay cosas así así entonces eso es lo que se va uno va perfeccionando las las piezas y les va viendo la necesidad ¿qué es lo que más lo frustra cuando está haciendo su trabajo? lo más frustrante lo más frustrante es que es que no se valora el trabajo del artesano eso sí me frustra del trabajo no me frustra nada nada yo soy feliz haciendo hay veces que no me gusta lo borro, lo rayo, lo lijo y lo vuelvo a hacer no me afecta lo que más me afecta es que no se valore el trabajo desde la parte institucional de las entidades que están a cargo de esto eso sí me gusta que no se valore hay entidades que ayudan al artesano no no, no, no entonces lo hunden al artesano hay fundaciones que lo único que han sacado es provecho hablemos del patrimonio del barniz como patrimonio de la humanidad se han enriquecido entidades con esto que el artesano no ha recibido una por otra toca hacerles un seguimiento de cómo si están haciendo realmente el trabajo porque por lo general toda la plata se va en burocracia en corrupción y la plata cuando ya llega realmente al 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 que se apoya llegan centavos entonces eso eso sí me gusta y por eso yo me alejo de todas las yo me alejo yo realmente me considero solo solo y yo he tratado de ayudar a los compañeros pero cuando vamos a romper puertas no hay nada y son entidades que están recibiendo dinero para esto y no no hay plata entonces cuando uno quiere ir a una feria por ejemplo nadie lo apoya nadie lo apoya y antes se ponen bravos si la plata es de los artesanos o la plata es de X grupo o la plata es no toca pagarles el sueldo y buenos sueldos a los a los administradores fácilmente lo que hablábamos con las escuelas taller que iban a hacer desde España el el artesano al artesano le iban a pagar millón quinientos pero el artesano tenía que pagar salud y pensión son alrededor de unos ciento cincuenta mil pesos le quedaba mil doscientos cincuenta el transporte le quedaba un millón y el vigilante supuestamente de la entidad que era un vigilante que ellos ocupaban que era de la corriente de ellos ganaba tres millones de pesos el que vigila entonces yo decía eso es el colmo de que un vigilante yo no yo no estoy en contra de los vigilantes pero aquí es darle el realce al artesano no es darle el realce al vigilante ¿por qué? porque el artesano es el que tiene un conocimiento que lo va a compartir o sea la idea es que se creó eso para compartir un conocimiento y es al que menos se le pague y de ahí para arriba sueldos de ocho de diez millones de pesos entonces eso eso no eso no me eso disculpe la palabra eso me enverrata y por eso yo me alejé ¿usted piensa que el arte de Mopa Mopa puede tener un gran futuro como producto artístico de exportación? claro o sea la capacidad uno como artesano en mi caso yo doy el el ciento por ciento para que la calidad la calidad de la pieza sea excelente y si se manejara esto de buena manera ya debería de estar el barniz como un una artesanía reconocida mundialmente pero porque le digo nosotros yo en mi caso como artesano yo trabajo con las uñas o sea el 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 yo voy me llaman a a editar un taller a enseñar a que me parece esto que me parece el otro pero pero en mi trabajo si yo soy muy crítico en eso pero en mi trabajo si trato de hacer lo mejor posible y trato de dar a conocer la técnica la gente yo le muestro yo le enseño le indico como es vea esto ahí estoy haciendo promoción pues la única forma que yo tengo porque no tengo los recursos de pagar una publicidad en televisión una publicidad en radio bueno tantas cosas que hay ahora entonces tengo que hacerlo voz a voz darlo a conocer y darlo a conocer con mi trabajo porque los clientes míos por lo general son así conseguidos pues cuando ya ven el trabajo no pues eso sí vale la pena bueno yo así lo que digo lo digo con toda la experiencia con todo pues sabiduría no con todo el conocimiento porque ya llevo 51 años comencé a los 10 años de edad tengo 61 años y yo creo que tengo todo el como el derecho y el conocimiento para decir lo que yo pienso de lo que ha sido a través del tiempo lo que ha sido la trascendencia del artesanismo por eso digo que si algún día va a llegar a ser una artesanía reconocida ya es patrimonio de la humanidad eso es ganancia pues entonces yo creo que de aquí en adelante pues como no hay entidades ni organizaciones que se duelan de esto yo creo que debemos seguir nosotros y no haciendo nuestros propósitos para lograr que la artesanía sea conocida mundial sí es ¿qué piensas de otros artes en Mopa Mopa que para ejemplo de se vende de trabajo en de malls cheap malls a ver lo que pasa es que todo tiene que ir en diferentes en diferentes lugares si yo vendo por ejemplo me invitan a una feria donde los productos no valen más de 5 dólares y yo tengo productos de 100 de 150 de 200 dólares no puedo competir entonces tengo que buscar los espacios en donde haya un mayor un mayor nivel económico para yo asistir a una feria por eso por ejemplo yo no asisto a muchas ferias en donde miro que el común son precios bajos aunque uno muchas veces impacta pero no el producto toca darle el valor que se lo merece sin demeritar a los demás ¿qué ha cambiado culturalmente dentro de la comunidad Mopa Mopa desde el principio de cuando empezaste a hacer Mopa Mopa 51 años la mayoría de gente utilizaba las flores 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 pero yo tenía otra idea de cambiar la la forma el diseño entonces nacieron muchas pues he hecho mi aporte en investigar sobre lo que es el diseño precolombino el cómo podría yo llegar a a a a dar a conocer ese diseño pero en una forma más moderna para que la gente primero se identifique con el producto y luego eh eh conozca nuestro nuestro nuestros ancestros el diseño el trabajo de los ancestros pero ya ha traído el modernismo entonces esa ha sido como mi mi idea llena algo más de unos 30 años es that you have researched precolombian motifs your artwork is very different from the other several of the other Mopomopa artists that we have visited we can see the individual styles of all the different artists we can recognize what is made by Jesus que bio muy c'bios lo siento no c'bios es muy obvio es la mente y veo esto y conozco es suyas si mucha gente me dice eso ya sabemos cuál es c'bios 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 not true of a lot of the other things we've seen in Colombia you would not be able to tell like with the other artwork like beaded necklaces that we've seen or hats for example other crafts that we've seen in Colombia they all look the same like the hats and sandona made from one tire to another tire they're indistinguishable si lo que pasa que con los tejidos es difícil y la gente tiende a hacer lo que más le produce por eso hay almacenes en donde manejan unos stocks de mercancía de millones de millones pero en la artesanía pues es más despacio es más despacio es más pausado y se sabe que que una obra no se hace en un día o dos o tres muchas veces demora meses entonces si yo voy a ocupar todo ese tiempo pues tengo que marcar la diferencia que en un día